En 1977, Chuck E. Cheese Pizza Teatro abrió su primera ubicación en San José, California, un restaurante que servía pizza y entretenía a sus invitados con juegos de arcade y shows musicales de animatrónicos. Estas imágenes son de esa primera ubicación. Este espectáculo era llamado el show de portarretratos debido a que los personajes eran mostrados enmarcados en cuadros alrededor del área del comedor. Los animatrónicos que formaban parte de la banda eran iniciando con el protagonista Chuck E. Cheese, Jasper con su banjo, Helen Henny con su guitarra, Pascuali y Krusty el Gato. Debido al gran éxito de este restaurante, un año después, en 1978, una segunda ubicación fue inaugurada en la misma ciudad de San José. La diferencia fue que Krusty el Gato sería retirado para introducir al siniestro Mr. Munch. El estante de portarretratos se instaló en 17 pizza teatros desde 1979 hasta 1981. Este escenario de portarretratos sería reemplazado eventualmente con el escenario, el balcón. En 1979, el escenario del balcón fue introducido, convirtiéndose después en el mayor escenario del pizza teatro. Mientras que el escenario de portarretratos solo se instaló en 19 ubicaciones, el balcón se instaló en aproximadamente 275 ubicaciones. El primero de ellos fue instalado en 1979 en la segunda ubicación que se abrió en San José. Presentaba a 5 personajes enseñando solo medio cuerpo. Estos nuevos animatrónicos tenían más movimientos y eran conocidos como los animatrónicos de Ciberamics. En el balcón podemos ver a Mr. Munch, Jasper, Chuck E. Cheese, Ellen Henny y Pascuali. Curiosamente, en este escenario debutó el manicomio de Mr. Munch, al cual se entraba mediante dos pasajes debajo de Mr. Munch y Pascuali. Desgraciadamente, un año después esta característica fue abandonada debido al poco mantenimiento dentro. Y al día de hoy, pocos saben que había ahí realmente. Durante toda su vida, este escenario vio muchos cambios temáticos, fondos serían agregados y la ropa de los personajes sería cambiada también de vez en cuando. Desgraciadamente, en 1984, Chuck E. Cheese cayó en bancarrota y fue comprado por la competencia, o sea, Showbiz Pizza, trayendo muchos cambios para los animatrónicos. Con la compra por parte de Showbiz Pizza, los directivos empezaron a planear cómo mejorar el negocio. De estos planes nace el siguiente escenario. En 1987, el primer Rocker Stage fue instalado en Arlington, Texas. Este escenario está ambientado en una casa. Los personajes están en el mismo orden que en el balcón, excepto que ahora los tres animatrónicos centrales poseen un cuerpo completo. Con la fusión de Chuck E. Cheese y Showbiz Pizza, se eliminaron también todos los escenarios tipo cabaret. El cabaret era un escenario más pequeño, que solo se utilizaba cuando el salón principal se llenaba. Podíamos encontrar animatrónicos invitados que entretenían a los comensales. En 1988 se introdujo el Sea Stage. Este escenario también estaba ambientado en una casa y se usaba para reemplazar el balcón o los portarretratos, siendo mucho más barato que la instalación del Rocker Stage. Es como una mezcla del balcón y el Rocker Stage, ya que los animatrónicos son de medio cuerpo, pero el tema es igual que el Rocker Stage, una casa. A partir de aquí, en los siguientes años veríamos cambios más interesantes. En 1988, Showbiz Pizza comenzaron con la unificación de conceptos, que básicamente se trató de que todos los restaurantes de Showbiz Pizza que tenían instalados los animatrónicos de la banda de Rock a Fire Explosion, fueran reemplazados por la nueva banda de Chuck y Cheese llamada Munch Make Believe Band. Por ejemplo, el típico restaurante de Showbiz Pizza tenía tres escenarios, juntos con los animatrónicos de la banda de Rock a Fire Explosion. El siguiente escenario, el 3 stage, fue un formato donde el disfraz de los personajes de Showbiz Pizza era cambiado por los de Chuck y Cheese, ahorrándose mucho dinero, dejando el mismo esqueleto animatrónico, dando como resultado a los robots más perturbadores del video y agregando también una pantalla. Tristemente, muchos de los cosméticos fueron destruidos, haciendo muy difícil encontrar a miembros de Rock a Fire Explosion que aún sobrevivan. El término de unificación de conceptos no solo aplicó para los restaurantes de Showbiz Pizza. Todos los viejos pizza teatro de Chuck y Cheese recibieron una actualización de imagen usando el formato de la banda de Munch Make Believe de la unificación de conceptos. En 1989, se introdujo el Road Stage, en donde todos los animatrónicos eran versiones de medio cuerpo, provenientes del escenario tipo balcón, con excepción de Chuck y Cheese que tenía el cuerpo completo. Y en esta foto vemos cómo se ve hoy en día. En 1992, el 2 stage vio la luz y fue instalado en ubicaciones que originalmente tenían escenarios tipo balcón, sea stage y el rocker stage. Principalmente se les agregaban pies a los animatrónicos que no los tenían. En 1993, el 1 stage estaba empezando a ser instalado, el cual era idéntico al 2 stage, pero no incluía una pantalla. Esto debido a que el 1 stage solo se instalaba en ubicaciones sin presupuesto para una pantalla o sin cable óptico. Este sería el último escenario que presentaba los siniestros animatrónicos de Cyberamics. En 1997, una nueva cara de Chuck y Cheese era mostrada. Los directivos querían sacar del servicio a los otros personajes y dejar solo al ratón. Garner Hall Productions, quien construía figuras para Disney y Universal Studios, construyeron esta nueva figura a demanda de los directivos con un aspecto más amistoso. El estudio C-Alpha era un escenario que contaba con un solo animatrónico de Chuck y Cheese, incluyendo un pajarito que se suponía que hablaba. Detrás de un escritorio con una gran pantalla al lado, y en vez de cantar, el ratón solo comentaba en videos de música pop. Además, contaba con una pantalla azul y una cámara que los niños podían usar para aparecer en las pantallas del escenario. Estos espectáculos fueron recibidos muy negativamente. Con el paso de los años, las ubicaciones con este escenario se limitaron a simplemente a tocar las canciones sin reproducir las cintas originales comentadas de Chuck y Cheese. En el año 2000, el estudio C-Alpha fue descontinuado por el más barato estudio C-Beta. En el año 2000 se instaló el primer estudio C-Beta. Las diferencias eran que el pájaro ya no estaba, no hay escritorio, y muchas de las decoraciones son más sencillas. En el 2013 se introdujo el estudio C-Kappa, que se trataba de una versión reducida y más barata del estudio C-Beta. El escenario tenía tres pantallas, y debajo de ellas la pantalla azul para salir en las teles. El animatrónico de Chuck y Cheese era más limitado en sus movimientos, además de no tener cortinas y poseer muy pocas luces. Eventualmente, la pantalla azul de estos escenarios tipo estudio fue removida para seguir abaratando costos, y de aquí nos adelantaremos hasta el 2012, donde más innovaciones entraron. En el 2012 se introdujo un nuevo escenario, que tenía como prioridad evolucionar la tecnología para permitir una programación y control más avanzado. Apodado Círculo de Luz, este show incluye muchos elementos diseñados para interactuar con el público, además de resaltar al personaje de Chuck y Cheese. Algunas características eran una larga pantalla HD, mejores luces teatrales y pantallas Touch. Pero desgraciadamente, Chuck y Cheese está comenzando a retirar a lo que lo hacía tan especial. Los animatrónicos Ahora mismo, Chuck y Cheese está empezando a remover escenarios y reemplazándolos con pistas de baile, y ellos esperan remodelar todas las ubicaciones en muy poco tiempo. Este nuevo escenario no contiene ningún animatrónico, en vez de eso, un empleado de Chuck y Cheese se pone un disfraz y enseña a bailar a los niños. Ubicado en el centro del comedor, en vez de la parte trasera como los anteriores, la pista de baile consta de pantallas que se iluminan durante los shows, y en lo que va del 2003, más de 300 ubicaciones han abierto. Si bien Chuck y Cheese es conocido por sus animatrónicos, los niños de hoy en día ya no son sorprendidos por estos robots, y les resulta más interactivo el bailar junto con la mascota, además de que es un gran ahorro de capital por parte de los directivos. Por eso hago videos como este, para intentar preservar la historia. Esto fue todo por hoy, Si te gusta mi contenido suscríbete y sígueme en Instagram para platicar conmigo. Nos veremos después. Mucho cuidado.